Este, este es un tiro De Solfeo Records Mexicana Santa Agustín Cuchazla Agua Pasajera Esa noche para La hermosa Maite Para el hermosísimo Genesis Viene para Mariela Y toda la patota Toda la patota A gozar La famosa Maite Mi San Juan Con mucho amor A bailar Mi San Juan A gozar La famosa Maite El bosco y el ángel Unos gallegueros Esta noche para Toda la seguridad Todos los polis La famosa Chiesi El mosquito Amor, amor, amor Gallegueros y elmones Hasta San Juan de Guismarinalco Agüembo 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 Puros gallejeros La familia mexicana La familia mexicana A bailar Viene para Juan A gozar La famosa Maite A bailar Como lo hizo Como lo gozar Sabemos a ver Reparte el mosquito La familia mexicana Callejeros Mi compadre el pone Hoy DJ Alexis Los malditos Callejeros Pero, pero, pero Callejeros Maldito y Pedro Esta noche para Los silomosos del barrio Viene para Veneces Parcheque Guatasma Nene Explosivos Yoque Estúpida Vito Veneces Otra vez el Veneces Viene para Las silomosas del barrio Solideros Activos La famosa Avia Este pescadito San Juan Viene para La famosa Evelosa La famosa Erika La señora Laurita La pequeña Yadler Todos solideros Activos La famosa Solecito La pequeña Yser San Juan El pequeño Tuchín A ver La familia La familia Callejeros El Bordes Callejeros Si señor Toda Pero toda La bandota Los silomosos De la 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 La